Buenos días a todos, bienvenidos a los nuevos residentes que me han dicho que no sabíais que había un seminario dos viernes que de cada mes, de manera que tenemos que pegarle la bronca a vuestro tutor por no haberos avisado. Como sabéis, hoy es el último seminario de Metaformación que hacemos este curso y esperamos recomenzarlo en el mes de septiembre con otros temas de interés. Yo hice hace dos días un seminario de psicoanálisis que muchos de vosotros estuvisteis en él y voy a intentar no repetirme. Lo digo porque de lo que voy a hablar hoy es también de muchos conceptos psicoanalíticos, pero más bien de procedencia junguiana, más que freudiana. Y para los que no lo hayáis leído todavía, yo quiero recomendaros un libro, más que recomendaros, obligaros a leer un libro, porque yo creo que es uno de los mejores libros que se han escrito en de estos temas que vamos a hablar hoy y que es el héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Yo creo que de lo que vamos a hablar hoy precisamente es de ciertas teorizaciones relacionadas con Campbell. Y vamos a hablar básicamente de los viajes. Y para eso tenemos que definir primero qué es un viaje, porque seguramente vosotros pensaréis que un viaje es eso que hacéis de vez en cuando, que cogéis un avión, os vais a Praga o a Viena, estáis allí una semana y luego volvéis, ¿no? Y creéis que eso es un viaje. Eso no es un viaje, eso es turismo, que es otra cosa. El viaje básicamente, para los que no lo sepáis todavía, tenéis que leer otro libro que se llama La Odisea. Eso es un viaje. Eso es un viaje al interior de cada cual. Es cierto que hay viajes que son hacia adentro y hacia afuera. Por ejemplo, la gente que hace el Camino de Santiago, eso no es turismo. Eso es un viaje también. Un viaje interior que coincide con un viaje exterior. Muy parecido a la Odisea, de lo que se trata es de llegar, de regresar. Aquí tenéis una figura que es de Campbell precisamente, donde se puede observar que el camino, el viaje, lo podemos decir hacia adentro o hacia afuera, lo podemos decir ascenso o descenso, pero en realidad es un camino circular. Es un camino donde se llega al mismo lugar donde uno parte. Pero se llega de distinta manera, como veremos ahora. Hay una canción de Joaquín Sabina que dice, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. En realidad no hay más remedio que volver. En el sentido de que nacemos y morimos, procedemos de la unidad y volvemos necesariamente a la unidad. En este sentido, el periplo del héroe que nos señala aquí Campbell, como podéis observar, es una metáfora del camino de la humanidad. Como podéis ver, el héroe nace en un hogar, en el seno de un hogar, hasta que siente la llamada. La llamada le impulsa a descender por ese camino y a meterse en lo que se llama la iniciación del héroe. El héroe ha de aprender muchas cosas antes de cruzar el umbral. El umbral es precisamente ese lugar a partir del cual cuando se ha cruzado ya no hay vuelta atrás. O si la hay, la hay en malas condiciones, como luego veremos. Porque de lo que se trata es de dar la vuelta a todo el círculo, por el camino largo. Y no por el camino de regreso, que es el camino corto. El umbral está guardado por un guardián, por un guardián que suele ser, en la mitología suele aparecer siempre como un perro, como un cáncerbero, como un monstruo, como un cíclope. En fin, hay una serie de personajes que taponan la entrada del umbral. Vosotros que sois españoles, los que sois españoles ya habéis visto muchas catedrales y muchas iglesias, os habéis fijado en que en las iglesias en la puerta hay monstruos. Hay como unas cabezas monstruosas que están allí precisamente para asustar al personal, para que no entre, porque el que entra ya no puede salir. Un poco las gárgolas, estas monstruosas que existen en todas las catedrales, tienen esa función de señalar al héroe que el camino, una vez que se cruza ese umbral, ya es muy difícil de abandonar. Y una vez que se cruza el umbral, lo que sucede es que el héroe entra en el país de los misterios. El país de los misterios es la incertidumbre de no saber lo que va a suceder. En ese país de los misterios suceden una serie de circunstancias, hay una serie de pruebas, todos los héroes tienen pruebas, las heroínas también, Sique, que es la heroína más famosa de la mitología, es sometida a varias pruebas, hasta que las consigue superar. Hércules tiene doce pruebas, Perseo tiene que matar al monstruo que habita en Creta, al minotauro, ayudado siempre por Ariadna, que es quien sostiene el ovillo. Y en definitiva, toda la mitología habla de experiencias extremas relativas al camino del héroe. Pero el héroe al final, si sale vencedor, obtiene una serie de recompensas, que son ganancia de poder, ganancia de poder. Se pueden resumir en esa frase. Pero del país de los misterios, un día u otro se tiene que salir, porque en definitiva, uno tiene que proseguir el rastro filogenético de la especie, y tiene que volver al hogar. Y uno tiene que volver al hogar con las manos llenas, y abandonando todos los instrumentos de poder. De eso se trata la vida. Competir, cruzar umbrales, las pruebas, las recompensas, y cuando uno llega a cierta edad, renunciar a ciertas recompensas, con el fin de devolver a los demás parte de lo que se ha aprendido. Un poco de esto va a la vida de las personas. Cada uno de vosotros estáis en una edad, unos estáis en una edad de competir, otros estáis en una edad de abandonar, otros estáis en una edad de obtener recompensas, otros estáis en una edad de sedimentar lo que estáis aprendiendo, otros estáis, digamos, que si cruzáis el umbral o no, si entráis en el mundo de los adultos o no, o qué pasa ahí, asustaos quizá, porque las gárgolas os amenazan, y qué hacer, ¿no? Cada uno de vosotros, en función de su propia edad, y de su propio periplo vital, pues está en una circunstancia determinada. Hay quien cruza los umbrales tarde. Bueno, una vez explicado esto del camino del héroe, o del camino del héroe o del círculo del héroe, me gustaría poneros otra figura que tiene mucho que ver con la anterior. Esta figura es de David Cooper. David Cooper lo conoceréis porque es el autor que firmaba los libros con Lain, con Ronald Lain, el de la antipsiquiatría, Lain y Cooper, Lain y Cooper, y este Cooper es mucho más interesante que Lain como autor, por cierto, hizo este dibujo. Este dibujo, como veréis, es un poco el mismo que el anterior, es decir, las personas salimos de la casa, salimos del hogar, y nos plantamos, digamos, en un, frente a una prueba, las pruebas de la normalidad. Hay dos caminos, o la prueba se supera y el individuo alcanza la cordura, que no tiene nada que ver con la normalidad, la normalidad es otra cosa, o bien opta por el camino corto y se vuelve hacia atrás, digamos, hacia la locura, que es lo que nosotros entendemos como regresión. O sea, las personas que hacen regresiones, los psicóticos, los locos, son personas que han vuelto atrás. Y a mí me gustaría contaros ahora una anécdota de cuando yo hacía guardias, y es que hubo aquí un esquizofrénico que ya murió, que lo conoceréis casi todos, o los que estabais por aquí entonces, era un esquizofrénico muy atípico, porque era ingeniero, y es raro que un esquizofrénico sea ingeniero, muy raro. Hay muchos filtros para ser ingeniero, y la esquizofrénia de este hombre debutó muy tardía. El caso es que este hombre tenía una esquizofrénia muy maligna, tan maligna que hizo un cuadro neuroaléptico maligno, y murió del corazón, murió de una cardiopatía. Este hombre tenía unos cuadros catatónicos terribles, y no respondía a casi nada. Ni siquiera al TEC, no respondía a nada. Y este chico, era muy demandante, pero era muy demandante sin hablar, era muy demandante con los gestos. Y un día estaba yo de guardia, y se me asió, se me asió el brazo, y tú lo soltarás. No había manera de soltarlo. Bueno, yo estuve con él colgado el brazo, pues toda la tarde, y allí donde iba yo, iba él que era pequeñito, y yo lo arrastraba, y entonces yo iba por ahí, de guardia, y el tío colgado. Y no había manera de quitarmelo de encima, hasta que llamamos a un celador que es muy hábil en estas cosas, y consiguió arrancármelo. Arrancármelo. Bueno, a mí aquella imagen de este hombre pegado a mi brazo, me dio mucho que pensar. Porque, ¿por qué se me había pegado de esa manera? ¿Por qué se me había pegado de esa manera? A ver quién lo sabe. Jorge, ¿tú? ¿Se coge a qué? No lo sé. No lo sé. Pero en mi caso, se podía representar, pues eso, cogerse a aspirar a la cura, a la sanación, a través de tu persona, como símbolo que pueda representar. ¿Todo lo que es el reflejo de prensión? Exactamente. Nosotros venimos al mundo como monos que somos, ya de forma innata, con un reflejo de prensión. El reflejo de prensión es lo primero que se le mira a los niños, cuando nacen. Si se agarra o no se agarra al dedito. Es decir, eso viene de serie con nosotros. ¿Y eso por qué lo tenemos? Para agarrarse a la madre, ¿no? Porque un niño o un bebé, aunque sea de mono, si no tiene un reflejo de prensión, pues y no se agarra a la madre, se cae del árbol y se mata y se muere. Quiero decir que el reflejo de prensión tiene mucho que ver con el ser uno con la madre, ¿no? La unidad con la unidad con la madre. O con un mecanismo de defensa filogenético montado para eso, ¿no? Bueno, pues, se supone que los niños en esa primera fase de su existencia se sienten unos con la madre, ¿no? Y es precisamente eso lo que llamamos el Edén, ¿no? Cuando decimos el Edén, ¿qué es el Edén? Por aquel lugar donde fuimos dioses, ¿no? Donde nos dieron la teta y donde nos quisieron, donde nos arroparon, donde no teníamos un yo para percibir que era lo que nos sucedía, solamente podíamos sentir sensaciones desagradables o agradables, tempestuosas o no, pero en cualquier caso había un otro que se ocupaba de nosotros y que nos daba calor, cariño, nos hablaba, nos decía cosas y entendía nuestras quejas, ¿no? Aunque fuera mentira. Al niño lo que le pasa es que le escuece el culito, ¿no? Y a lo mejor al niño lo que le pasa es que está aburrido, pero en definitiva esa telepatía de la madre es la que pone sincronías y la que pone en la vida cierta certidumbre, ¿no? Entonces, a ese estadio edénico es a que vuelven los locos y vuelven los locos por la vía corta, es decir, sin cruzar el umbral. Como veis en la diapositiva, la locura y la cordura están separadas por un punto omega que hace, digamos, de separación entre una vía, la vía corta, y otra vía, la vía larga. ¿De acuerdo que podríamos decir entonces que la cordura sería el haber llegado a la unidad por la vía larga? ¿Vale? Bueno, en este momento me gustaría decir alguna cosa sobre la conciencia humana, ¿no? La conciencia humana es, solemos decir con mucha frecuencia que es una emergencia, una propiedad emergente que aparece sobre todo en los mamíferos de forma más clara, ¿no? Todos los mamíferos tienen conciencia, los perros tienen conciencia, una conciencia de perro, los gusanos tienen conciencia, seguramente una conciencia adaptada a su entorno de gusano, pero lo que nos diferencia a nosotros del resto de los animales es que tenemos una conciencia un poco especial, es decir, una conciencia recursiva, es decir, una conciencia que se sabe a sí misma. Entonces, el emergentismo, es decir, la emergencia significa algo que surge de un sistema, una propiedad nueva que surge de un sistema y que es una novedad desde el punto de vista filogenético. Es decir, nosotros tenemos una mente que no podría darse sin haber pasado por un cerebro mamífero y un cerebro reptiliano millones de eones de tiempo antes. Y fijaros, una cosa muy curiosa es que esto es acausal, es decir, no quiere decir que la autoconciencia sea causa de la conciencia, pero no podría darse sin ella. Aquí tenemos una prueba más de la indeterminación en la que nos movemos cuando hablamos de la mente. Si tenemos una conciencia y tenemos una fórmula para saber que sabemos, es obvio que podemos hacer dos cosas con ella, es decir, subir, es decir, viajar de abajo arriba y viajar de arriba abajo, es decir, subir en el sentido de que como todos sabéis, las enfermedades físicas se manifiestan en la mente, esto es una cosa que no precisa demostración, pero lo que sí que necesita cierta aclaración es sobre si podemos actuar a través de la conciencia en el medio físico, en la materia. Esto se llama causación ascendente y causación descendente, es decir, la idea de que a través de la mente podemos operar sobre la materia. Por ejemplo, nosotros podemos disminuir nuestra frecuencia respiratoria, podemos respirar en cuatro tiempos, los que hemos hecho algún tipo de entrenamiento en este sentido, podemos retener nuestras ganas de orinar un tiempo el que sea, es decir, que desde la voluntad, desde la conciencia podemos operar en el cuerpo de una manera u otra. Hay un límite que no sabemos muy bien cuál es, porque yo contaba el miércoles que es muy difícil operar sobre la tensión arterial a través de la conciencia, pero sin embargo otras personas piensan que sí, que se puede operar sobre la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la frecuencia cardíaca es automática en parte y en cierta parte es voluntaria, es decir, una pequeña parte y hace falta un buen entrenamiento meditativo para poder llegar a controlar estas variables físicas. Esto es un poco lo mismo que estaba comentando. Lo interesante de la autoconciencia de la conciencia y la autoconciencia es que no son entidades que se encuentren en permanencia, sino que están siempre en movimiento. Hay como una dinámica, una acción a través de la cual se manifiestan en el mundo. Por ejemplo, el otro día cuando estaba yo contando lo de Freud y lo de la teoría del yo y la teoría de la segunda tópica de Freud que como sabéis es yo ello superior hoy en día ya nadie habla de yo ello superior y nadie habla de eso porque ya hemos caído en la cuenta de que el yo se manifiesta a través de la conciencia y que el yo que entendemos ahora que se mueve el yo en movimiento lo llamamos el ser. El ser es el que transcurre, el que discurre en ese viaje. No es un órgano que está ahí quieto en el cerebro esperando que alguien lo diseque. Es decir, el ser es el yo freudiano en movimiento. El Dasein o lo que el otro día hablábamos nosotros Antonio el ser siendo. El ser el to go el go que por cierto en griego es un poco lo mismo. En griego el otro día me enteré que Parménides ya lo había dicho. Quédate tú. Bueno. Es decir, la conciencia humana se halla en expansión. ¿No? En expansión. Pero en expansión ¿para qué? ¿No? ¿Tiene algún sentido esta expansión? Una de las características de nuestra especie es que estamos a medio hacer. Estamos a medio hacer significa que tenemos un sistema de placer recompensa inacabado. Es decir, tenemos un sistema dopaminérgico a medio hacer. ¿Y por qué tenemos un sistema dopaminérgico a medio hacer? Pues porque nosotros hemos evolucionado en ambientes en entornos absolutamente inescrutables. Es decir, hemos evolucionado en desiertos, en glaciares, en selvas, en sabanas, en montañas, en lugares donde los recursos estaban ampliamente distribuidos. Era difícil de encontrarlos y por lo tanto si nosotros nos hubiéramos alimentado solo de eucaliptos, pues no nos hubiéramos movido de nuestro bosquecillo hasta que el eucalipto se hubiera extinguido. Pero nosotros somos una especie viajera, una especie nómada. ¿Por qué? Porque nuestro sistema dopaminérgico no está hecho, no está acabado. Y precisamente por eso de que somos un modelo inconcluso podemos decir que la evolución no ha terminado. La evolución no ha terminado con el sapiens sino que es obvio como sabéis todos de que cada vez la tecnología está apuntando hacia prestaciones de nuestro cerebro que hace poco tiempo no pensábamos de que pudieran existir. Y sin embargo la paradoja de toda esta historia es que la evolución carece de planes. Luego si la evolución carece de planes ¿hacia dónde vamos? Bueno la evolución nunca tuvo planes cuando creó la vida. La vida se creó por azar y por un diseño y de es decir la evolución puede carecer de planes y sin embargo puede impulsar que exista cada vez más una emergencia y cada vez más compleja de nuevos diseños. Y esto es por una cuestión de entropía una cuestión física es decir nosotros sabéis todos que el universo está en expansión desde el Big Bang original y entonces una pregunta que suele hacerse es pero está en expansión ¿cómo? Pues como un globo cuando se hincha lo hinchamos un globo el globo se expande y entonces la pregunta es ¿y fuera del globo que hay? fuera del globo no hay nada el universo se hincha se expande igual que la conciencia humana hay un paralelismo ahí igual que la materia es decir ¿por qué el cloro tiene esa manía por el sodio? ¿por qué? porque a uno le sobra un electrón y al otro le falta entonces hay como una tendencia de la materia a reunirse para compensar la expansión una fuerza la fuerza nuclear débil se llama eso que trata de que la materia vaya reuniéndose para compensar esa expansión de la conciencia o del universo es decir que hay como un juego continuo de desorden orden desorden orden desorden orden que se va cíclicamente poniendo de manifiesto en esta dinámica universal lo cierto es que no podemos averiguar hacia donde se dirige la evolución porque en cierto modo como no está pensado por nadie y no existe ningún plan la evolución irá hacia donde nosotros es decir los humanos la dirijamos es decir que nosotros procedemos de una asimetría la asimetría del Big Bang la asimetría que se rompió en aquella explosión que no sabemos por qué se produjo pero lo que sí que sabemos es que hay en nosotros hay un desequilibrio fundamental que ya para empezar podemos observar en nuestros hemisferios cerebrales tenemos uno que es más gordo que el otro uno que es más funcional que el otro y de alguna manera un predominio de lo racional en todos nosotros que viene derivado del predominio de nuestro hemisferio izquierdo y podemos considerar en este sentido que las enfermedades podrían ser una ruptura de esta asimetría un desequilibrio óntico aquí hay una diapositiva sobre los hemisferios que ya habréis visto en todos los lados es decir que hay como dos grandes módulos o dos grandes dos grandes aparatos en nuestro cerebro y cada uno está especializado en una cosa si bien hay una conexión a través del cuerpo calloso que es la que conecta a ambos hemisferios y que por cierto las mujeres lo tienen más gordo que los hombres no sé si lo sabéis ¿lo sabéis eso? ¿por qué las mujeres tienen el cuerpo calloso más gordo que los hombres? a ver que no saben bueno ¿qué consecuencias tiene eso? pues porque manejan mejor el lenguaje hombre las mujeres como todo el mundo sabe hablan mejor que los hombres ¿o no? y se expresan mejor que los hombres expresan emociones y expresan sentimientos con más facilidad que los hombres es decir tienen una autopista más grande entre lo racional y lo intuitivo entre lo racional y lo gestáltico bueno de esto ya he hablado que es lo de los perros los perros los que tengáis perro sabréis que tendréis la la experiencia de de decir es que solo le falta hablar ¿no? es tan listo que solo le falta hablar ¿no? porque a veces te miran con una cara que que dices este tío sabe de que va esto ¿no? y los perros lo que pasa es que además de de que entienden el lenguaje el lenguaje del del cuerpo y que tienen una relación de amor con el dueño probablemente tienen otro 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 sistema de codificación de para para telepático para entender cosas que a nosotros nos escapan ¿no? por ejemplo los perros saben que tú estás subiendo en el ascensor sin saber que eres tú ¿no? o sea ¿cómo lo saben eso los perros? ¿eh? ¿tu gato también? si es que los gatos también los gatos detectan otras cosas ¿no? por ejemplo las corrientes telúricas de la tierra y las geomagnéticas y tal pero los perros tienen una especial una especial dote que es el saber que el dueño está subiendo por el ascensor cuando el ascensor está todo el día arriba y abajo ¿no? y sabe que ese es ¿no? es un misterio ¿no? y los perros huelen la muerte y huelen las enfermedades es decir saben de hecho ahora están intentando montar una nariz electrónica si están intentando diseñar una una nariz electrónica para detectar el cáncer es decir hay los perros hay perros que detectan el cáncer claro supongo que habrá que entrenarlos pero pero es posible es decir que los perros tienen propiedades sensoriales que están más allá de las nuestras ¿no? sin embargo les falta hablar claro no me es li falta hablar es que los dueños de los perros tienen con los perros una relación muy extraña que eso es otra cuestión porque solamente les ven virtudes como si fueran sus hijos es que es que están listos que listo que es este gozo eso lo dicen todos los dueños de perros aunque sea tonto el perro ¿no? bueno no hay que confundir naturalmente el camino de vuelta a la autoconciencia con la hipertrofia del subjetivismo ¿no? es decir que mientras el subjetivismo opera por acumulación la autoconciencia opera por descarte ¿no? una de las diferencias que existen entre la mente sabia y la mente y la mente del experto es que el experto sigue reglas y el sabio ya no sigue reglas entre otras cosas porque se ha olvidado de ellas ¿no? pero no solo porque se ha olvidado de ellas sino porque está más allá de las reglas más allá de las reglas se ha inventado sus propias reglas ¿no? es decir que una de las respuestas que se podrían dar hacia donde se dirige la evolución es a lo que Rojo Sierra ha llamado el hombre cósmico ¿no? una forma de transhumanización que convertirá al sapiens en una entidad super autoconsciente pero que al mismo tiempo viaja de la mano de un peligroso compañero de viaje que es la hipertrofia de la razón algo que puede hacer peligrar el destino de la nueva entidad y que por el contrario puede hacer derivar a la especie humana hacia su autodestrucción esto quiere decir que no podemos predecir que es lo que pasará con nuestra especie porque como decía antes al carecer de planes no hay un arquitecto que esté vigilando la obra sino que la evolución se dirigirá hacia lo que nosotros queramos cuando digo nosotros me refiero a toda la humanidad claro no a los que mandan los que mandan les queda poco el problema es que sobre todo en occidente las personas que procedemos de una cultura opulenta estamos muy poco entrenados para utilizar nuestra autoconciencia no y sobre todo desde la laicización de de la vida no es decir nosotros en nuestro mundo solamente hay una regla fundamental que es el dinero que es el poder o que es el figurar nos hemos olvidado de todo lo demás nos hemos olvidado de cualquier tipo de tecnología espiritual que nos ayude a parar la mente a detener ese flujo constante de pensamientos y a fusionarnos con esa idea con esa con esa metáfora de la unidad algo que se puede hacer a través de muchas de muchas tecnologías pero en realidad se trata de tecnologías psicológicas pero no de tecnologías que estén en la sociedad de una manera de una manera fácil para todo para toda la humanidad yo recuerdo que cuando era pequeño la única tecnología que nos enseñaban era a rezar rezábamos mucho rezábamos aquello que se dice el rosario ¿no? que vosotros vosotros lo habéis rezado el rosario alguna vez tú sí ¿no? pues yo todos los días no pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño nos reuníamos nos reuníamos en casa de un tío mío todos los días y todos los días se rezaba el rosario y a mí me pareció una cosa tan aburrida tan aburrida que al final he llegado a la convicción de que si la la oración tiene algún tipo de efectos pero el aburrimiento que es lo mismo rezar el rosario que cantar mantras o que hacer yoga o que acostarse venga vamos a meditar Santa María es un poco lo mismo ¿no? es todo lo mismo lo que pasa es que hay que creérselo claro porque si no te lo crees pues el efecto ya no ya no tiene tanto efecto ¿no? pero a la gente ya no reza el rosario sino que se apunta a yoga ¿no? o a clases de mindfulness o cosas de este estilo un poco para para distanciarse de la religión sin caer en la cuenta de que es otra religión muy parecida y que tiene una tecnología mucho más potente que la nuestra mucho más potente porque la nuestra es una religión de preceptos una religión exotérica mientras que el budismo es una religión sin Dios sin preceptos y esotérica ¿no? es decir uno tiene que encontrarse su propio camino dentro de sí mismo ¿no? y de ahí la potencia que tiene el budismo en occidente ¿no? porque nos permite nos permite no seguir reglas ¿no? no hay preceptos nos permite no creer en Dios que como Dios pues no está claro si existe o no pues prescindimos de él y nos permite el camino interior ¿no? por eso yo le auguro le auguro al budismo un gran un gran futuro como religión que vendrá a sustituir a las religiones las religiones cutres del monoteísmo ¿no? sí porque ya nadie cree en un padre castrador o sea que entonces tenemos muy poca muy poca charme para andar por ahí es decir que aquí de lo que se trata es como os decía al principio de todo de hacer un viaje hacia el interior de cada cual ¿no? vosotros que habéis sido educados en el catolicismo algunos de nosotros en el nacional catolicismo pues ya nos enseñaron aquellos del infierno ¿no? el infierno como todos sabéis es ese lugar donde van los malos y se queman durante toda la eternidad ¿no? el infierno cristiano es una copia del infierno clásico del Hades ¿no? del Hades clásico y y a mi me gustaría contaros como se entra en el Hades ¿no? como se entra en el Hades a través del mito el Hades es un lugar que es un lugar del subterráneo es decir es un lugar de la caverna guardado por un guardado por un cancerbero por un perro por un monstruo y al cual uno puede descender vivo o muerto el problema es que si uno baja vivo allí ya luego no puede subir sobre todo si ha comido esto es lo que le pasa a Persephone y a muchas y a muchas heroínas ¿no? que viajan hacia el Hades precisamente para buscar a algún ser querido el problema es que para bajar al Hades hay que cruzar un río donde hay un barquero que te lleva y te trae si llevas monedas si no hay moneda el barquero no hace nada ¿no? Creonte se llama el barquero entonces tú al barquero le pones la moneda en la boca que se le pone también a los muertos para que alcancen el Hades porque de lo que se trata es de entrar en el Hades y una vez dentro pierdes la memoria de tu vida anterior por lo tanto no tienes digamos sufrimiento algo bastante diferente a lo que pasa con el infierno cristiano donde uno pena toda la eternidad ¿no? toda la eternidad quemándose allí no allí uno hace su vida ¿no? incluso hay una zona VIP para los ricos y estos se transforman en una especie de eidolones eidolones quiere decir espectros ¿no? de ahí viene la palabra idea de idolón de ahí viene la palabra ídolo de adorar de el eidolón del espectro lo que no existe o lo que solo existe en el interior lo curioso de los viajes hacia el infierno es que tienen un movimiento de vaivén es decir toda ganancia que se lleva a cabo a través del descenso tiene luego un una correspondencia de rebote en el ascenso es decir que para expandir la conciencia no hay más remedio que bajar ¿no? o para ascender en el nivel de conciencia no hay más remedio que arriesgarse a entrar en el umbral ¿no? o dicho de otra manera estamos aquí para sufrir no estamos aquí para para disfrutar ¿no? para disfrutar es el ocio el viaje a Praga el turismo las playas de 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 la estas playas de 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 no me refería a las playas estas de Cancún y cosas de esas donde la gente va allí de una de miel y cosas así ¿no? eso no es un viaje eso es eso es el ocio y el viaje es ponerse los zapatos y currarse a pie el viaje a Santiago con las llagas en las plantas de los pies ¿no? porque si no hay sufrimiento no hay viaje ¿no? es decir esto es una cosa que 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 es bueno saber el que quiera cambiar que vaya preparándose las oforjas para sufrir ¿no? por eso se dice quien mucho te quiere te da llorar ¿no? y eso es verdad esa frase ¿no? quien mucho te quiere te da llorar lo cual no quiere decir que todos los que te hagan llorar te quieren pero el viaje hacia el interior a su vez también tiene riesgos es decir uno se puede extraviar ¿no? en el Hades y no saber y no saber no saber el camino ¿no? esto es una cosa que se ve mucho en ciertas edades ¿no? uno se puede volver tener lo que Jung llamaba una psicosis inflacionaria ¿no? una psicosis megalomaníaca es decir uno puede llegar a creer que es Dios ¿no? a creer que que ya lo sabe todo ¿no? que está más allá de todo saber que los demás no saben nada que es él el que sabe ¿no? no sé si ahora se ven todavía en en urgencias gente que crea ser Dios ¿no? ¿si? ¿se ven? antes era bastante frecuente el creerse Dios y y la adoración de falsos dioses ¿no? los que siguen a a gurúes o se van a la India el otro día el otro día vino a verme una chica que yo conozco y que es de estas que les gusta cogerse una mochila e irse a la India ¿no? y y eso lo hace de vez en cuando porque si no va a la India con la mochila no se encuentra a sí misma ¿no? esto es también una forma de perversión de del camino ¿no? porque si para ir para encontrarte a ti misma tienes que ir a la India día sí día también pero estamos aparte de los riesgos cada vez que va coge una enfermedad ¿no? y y yo suelo decir oye pero tú ¿tú de dónde eres? y yo de Castellón y tú no has pensado nunca que a lo mejor aquí en Castellón te podrías también encontrar ¿no? lo digo yo porque no no porque es que yo bueno eso la gente el san cuando me es llun me es milagros ¿no? es decir cuanto más lejos está el santo más sufrimiento más camino más purgación y entonces por eso hay más milagro ¿no? la gente por ejemplo cuando tiene un cáncer se va a Navarra ¿no? el otro día el otro día me enteré de que una conocida mía se había ido a Houston pero tú ¿a qué coño vas a Houston? por un cáncer de mama que aquí te lo operarían aquí mismo en este hospital con las mismas con las mismas posibilidades de supervivencia que en Houston bueno el caso es que le han sacado no sé cuánto dinero y entonces ya es feliz ¿no? porque ya ya ha pagado ¿no? ya como que con el pago ese que ha hecho se ha redimido ¿no? hubiera podido dárselo a Caritas o yo que sé a otro hay dos maneras de entrar en el infierno ¿no? bueno tres porque una es morirse ¿no? uno se muere y y se y si le ponen la moneda pues atraviesa el río y se va a Bades ¿no? pero hay dos maneras fundamentales una es la iniciación la iniciación como la que reciben Heracles Dionisio o Sique y otra es a través de un rapto un rapto es un episodio involuntario y paroxístico es el caso de Perséfone Perséfone era una doncella que recogía florecillas en el campo es la doncella eterna la puebla eterna era feliz tenía su mamá que se llamaba Demeter que era la que inventó la agricultura y la que nos trajo la cebada de hecho siempre va con una gavilla de cebada a la espalda y Perséfone era su hija hija de Demeter y de Zeus nada menos el caso es que madre e hija eran felices estaban completas tenía cada una de ellas su alter ego que alimentaba eso que llamamos el narcisismo primario entonces ella estaba un día en el en el en el prado y de repente emergió Hades que estaba enamorado de ella de la tierra y la raptó y se la llevó a su reino que era el reino del averno el reino de lo que entendemos como infierno y entonces ¿qué pasó? pues que pasó el tiempo y Perséfone le cogió gusto a aquello le cogió gusto a eso de esa reina aunque fuera del subterráneo y ya no quería volver ¿no? entonces su madre que estaba con una bulimia y un duelo depresivo se fue a a su marido Zeus y le dijo o me devuelves a mi hija o secaré toda la tierra porque yo soy la diosa de la agricultura ¿no? y me compete este terreno de dar de comer a la gente ¿no? entonces se sentaron a dialogar Hades y Zeus que eran hermanos y entonces decidieron que Perséfone pasara seis meses con su madre y seis meses con su marido y de ahí vienen las estaciones que por cierto inauguramos hoy el asunto es que Perséfone fue raptada violada por el dios de los abismos y obligada a permanecer con él a pesar de los desvelos de su madre bueno y nosotros ¿qué podemos hacer como humanos que somos sapiens viviendo en un mundo como el actual para hacer este viaje para descender a los infiernos bueno lo primero que hay que hacer es saber algo a propósito de nosotros mismos el otro día hablábamos que el psicoanálisis ¿para qué sirve el psicoanálisis? hombre lo primero que hay que saber es uno quién es qué es cómo es y de qué es de qué está hecho es decir la mayor parte de la gente va por el mundo y no sabe quién es no saben qué quieren no saben nada a propósito de sí mismo uno no necesita estar cinco años en análisis como estuve yo si no queréis pero hombre un mínimo un mínimo de insight un mínimo de autoconocimiento un mínimo de honestidad intelectual un mínimo de saber hacer un mínimo de saberse dejar aconsejar un mínimo de saberse poner por debajo cuando toca y por encima cuando toca un mínimo de no sentirse humillado cuando otro manda más que tú un mínimo de reconocer que tu hermana está más buena que tú y no sentir celos un mínimo de saber qué es lo que se trama en ese escenario de tu mente a propósito de tu familia porque tu familia es de donde proceden todos tus líos todos tenemos una familia todos tenemos un papá un mamá más o menos bueno más o menos malo regular regular hermanos hermanas unos que son listos otros bobos otros que nos joden la vida otros que nos quieren proteger pero eso hay que saberlo es decir uno tiene que estar posicionado con eso uno tiene que saber por lo menos cómo es nuestra familia y cómo somos nosotros con nuestra familia y qué rol estamos desempeñando con ellos pero para irnos no para quedarnos nosotros tenemos que saber todo eso para largarnos porque nuestro destino es cruzar el umbral lo cual quiere decir abandonar a la mamá abandonar al papá abandonar a las hermanas abandonar todo aquello que es femenino que es el nido y dar la vuelta porque si no si nos dejamos atrapar por la mamá no nos vamos a dar la vuelta porque no nos lo va a dejar porque la función de la mamá es impedir que nosotros demos la vuelta a ver si no nos entendemos la función materna es restringir la libertad de los hijos para quedárselos empollarlos dentro de su propia cáscara ¿no? ¿no es esto? ¿tú qué dices, Patiás? ¿qué es eso? creo que es una vida misma y voy a contar una enérgota mi abuela que tuvo cuatro hijos es la típica mamá abuela que le gustaría aparte con esas palabras definidas ¿no? ser la gallina que tiene a sus hijos bajo el ruido y una de sus nueras ha criticado esto ¿no? la del hijo más joven la de mi tío que nació cuando ya nadie se lo esperaba ¿no? la que ya es de otra generación lo ha criticado tremendamente y sorprendentemente hace unos meses tomando café con ellos y estando allí mi tía dijo joder ahora ya que mis dos hijos ya son los dos mayores de edad me doy cuenta que con lo que he criticado yo a mi suegra y me encantaría poder seguir teniéndolos aquí arrimarlos y tenerlos debajo de mis faldas como ella ha intentado tener a sus hijos tiene conciencia de eso aunque mi abuela no la tiene pero ese es su deseo como madre de lo que le gustaría poder hacerlo ¿no? y es verdad es que a mi me parece que conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de cosas de las que antes opinábamos lo contrario sí la gente se queja mucho de los hijos que no salen de casa pero en el fondo como les gusta yo tengo unos vecinos que siempre están quejándose de eso es que mis hijos ya tienen 34 años y están aquí y dicen sí, sí pero el día que se vayan tú harás un cáncer ya verás bueno hay que atravesar la superficie de la conciencia basal para poder ir más abajo bueno me doy cuenta de que ya estamos una hora y que tengo aquí una presentación muy larga como la del otro día de manera que voy a a decir alguna cosa de las etapas yo he dividido este descenso en etapas la primera etapa es la que os acabo de contar que es la de conocer un poco cuáles son nuestros puntos ciegos ¿no? la de conocerse a uno mismo que es una cosa que es muy difícil hacerla uno solo ¿no? uno solo corre el riesgo de engañarse ¿no? y de entramparse es decir lo mejor es tener un guía ¿no? o tener una persona que te pueda hacer despejo y al mismo tiempo corregir el rumbo cuando estás perdido ¿no? una vez que se supera la primera etapa uno ya no ya no es víctima digamos de los tabúes sociales ¿no? pero aparecen otros contenidos más profundos como lo que Jung llamaba la sombra la sombra es una antipersona es decir es todo aquello que nosotros rechazamos todo aquello que es inconsciente todo aquello que está escondido de nosotros mismos ¿no? uno tiene que hacer las paces con su con su parte oscura ¿no? todos tenemos una parte oscura lo que ocurre es que hay gente que se le ve mucho plumero ¿no? y hay gente que se le ve menos hay gente que lo disimula más hay gente que lo disimula menos pero vosotros que sois todos profesionales de la mente estoy seguro de que habláis media hora con una persona y ya sabéis de que va ¿no? ¿o no? ¿no o sí? ¿no? ¿no sabéis? Benjamín tú sí que sabes ¿y cómo lo dirías? creo que si hayamos capaz de hacer un diagnóstico como mucho pero eso no es conocer a la persona eso no es conocer a la persona ya lo que pasa es que no hago diagnóstico yo conozco a las personas o sea yo por ejemplo a ti no te diagnostico de nada pero yo sé cómo eres sí te comparo con otros patrones y a partir de ahí me hago una composición de lugar a partir de los datos que tú das hablando vistiendo viniendo no viniendo a partir de una serie de datos que tú das yo hago una hermenéutica ¿no? la hermenéutica no necesariamente es verdad al 100% ¿no? pero yo tengo un mapa ¿no? tengo un mapa de cómo tú eres sin diagnóstico porque no estamos hablando de eso ¿no? me refiero a las personas normales a las personas comunes tú por ejemplo ¿te fías de todo el mundo? no luego entonces sí que haces una distinción entre los que son de fiar y los que no son de fiar ¿no? ¿cómo lo haces? lo haces a través de una hermenéutica es decir tú aplicas una interpretación de los datos que tienes y dices este es de fiar este no este es de fiar para estas cosas este no para estas otras ¿no? esta persona es tal o sea todos tenemos una composición más o menos de lugar porque le vemos la sombra a la gente ¿no? le vemos lo que no nos ofrece lo que nos oculta ¿no? lo vemos y lo leemos claro que lo leemos en cierta forma sesgaos por nuestra propia sombra ¿no? pero imagínate cómo te verás tú a ti mismo ¿sabes? si yo al verte a ti estoy sesgado tú al verte a ti estás más sesgado puesto que tú eres observador y observado entonces hacer las dos cosas al mismo tiempo es muy complicado hace falta otro lo que esté fuera ¿no? hace falta otro que esté fuera y que sea neutral ¿no? contigo ¿no? que no te tenga manía ¿no? porque si te tiene manía pues ya te va también hay un sesgo en eso ¿no? ¿estamos de acuerdo en que podemos ver la sombra a los demás? y aquí viene el problema en la tercera etapa tercera etapa que la prueba la gran prueba esta es la gran prueba del héroe ¿no? el héroe tiene que enfrentarse a arquetipo sexual es decir la mayor parte de la psicosis se desencadenan en los hombres cuando están en relaciones sentimentales o sexuales con una mujer ¿sabéis esto? o lo habéis observado en la en la vida clínica ¿no? muchas esquizofranias se se desencadenan cuando el individuo es confrontado con su arquetipo sexual ¿no? y no hay nada que te confronte más con el arquetipo sexual que sentirte atraído por una mujer ¿no? ahí el héroe tiene que demostrar que es un héroe o volver atrás ¿no? muchos esquizofránicos dicen se me apareció santo Tomás y me dijo no sé qué ¿no? cuando te hablen de santos ya sabemos lo que están diciendo ¿no? han vuelto atrás han vuelto a la unidad pero por la vía corta ¿sabéis todos que en todos nosotros hay un una imagen masculina una imagen femenina ¿no? el ánimos y el ánima la función del hombre es alejarse de la del arquetipo materno la función de la mujer es también alejarse del arquetipo materno y cargarse de ánimos una mujer sin ánimos es un jardín sin podar por decirlo de forma gráficamente comprensible una mujer que no tiene algo masculino de su padre algo masculino el ánimos es un jardín que crece en desorden una de las características que tiene este arquetipo es que opera por rapto como en perséfone ¿no? por fascinación ¿no? uno se enamora un poco fascinado raptado por o poseído por la personalidad del otro ¿no? ¿siendo su propio arquetipo? ¿cómo? ¿se enamora del otro donde le ha reflejado su propio arquetipo? sí el arquetipo contrario al que tenga claro claro lo cual no quiere decir porque esto está ahora está ahora en discusión ¿no? el otro día el miércoles yo hablaba de que los niños no se sienten atraídos por sus madres ¿no? y decía que el complejo de Edipo era mentira tal y como estaba formulado por Freud ¿no? hay un complejo de Edipo que requiere ciertas variaciones ¿no? el hecho de que nosotros construyamos el arquetipo sexual en función de lo que hemos vivido en nuestra infancia y luego lo proyectemos en el exterior no quiere decir que nos enamoremos de una persona pero que se parezca a nuestra madre ¿no? esto es llevar las cosas demasiado lejos sino que los fenotipos se construyen como se construyen ¿no? y que las imágenes internas se construyen como se construyen voy a decir que una cosa que tenéis que saber las mujeres psiquiatras y los que tratéis con enfermos mentales es que hay una amenaza proyectada hacia la mujer que podréis ver muchas veces en paranoides en esquizofránicos paranoides que como que hay un empuje hacia la mujer en forma de odio en forma de acto destructivo ¿no? esto es esto es precisamente por este problema que tienen los hombres en relación al apego materno que tienen que despegarse y al mismo tiempo quieren volver a esa unidad ahí tenéis un poco las consecuencias de la posesión por la fuerza de los arquetipos sexuales son los delirios esquizofrénicos erotomaníacos o los trastornos de la identidad sexual en las mujeres también existe un un síntoma común que es el delirio erotomaníaco en los hombres más común megalomaníaco pero todos ya lo sabéis y aquí viene el final de la cuestión que es cuando se alcanza la iluminación podríamos decir ¿no? el arquetipo luz el final del camino es decir consiste en llegar a intuir a oler que todas las cosas en el universo forman parte de un todo y que todo está conectado con todo ¿no? esto significa un proceso que es reconocerlo similar y agruparlo y reconocerlo distinto y separarlo es decir poner las cosas en los cajoncitos que tocan ¿no? esto es igual a esto luego van este cajón esto es distinto a esto otro luego va en otro cajón que es lo que no hacen precisamente los enfermos mentales que están siempre digamos poniendo junto lo diferente poniendo palabras que no tocan en el discurso poniendo imágenes que no son reales sino que son imaginarias en fin un poco el arquetipo de la luz vendría a darnos esta intuición acerca de las cosas que son similares y distintas también tiene sus riesgos es decir hay mucha gente que desciende hasta este nivel y que acaba volviéndose loco las drogas por ejemplo son una fuente de entrada a este tipo de intuiciones y como sabéis pues tienen muchos riesgos sobre todo algunas de ellas ¿no?